Ven con nosotros a disfrutar esta victoria de esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Arriba! Bueno, al final ganar siempre es un subidón, ¿no? Siempre es importante, la verdad hemos trabajado muchísimo, las chicas han hecho un gran esfuerzo por los tres puntos y yo creo que al final es un resultado justo y merecido para ellas. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Es algo increíble, es algo que todos deseamos, meter en los últimos minutos, el equipo estaba jugando muy bien, no entraba el balón y bueno, imagínate, salir y meter en el último minuto para ayudar al equipo, pues súper contenta siempre de sumar.